cómo entrar en whatsapp web sin escanear el código qr bienvenidos en nuestro navegador pues simplemente tendríamos que buscar blue stack una vez que escribamos aquí blue por menos a mí me parece blue stack y allí es donde le tendríamos que dar en este caso vamos a ver que aparece esta primera opción que es donde le tendríamos que dar y aparece lo está la mejor plataforma de juegos móviles para pc pero esta plataforma no es sólo para juegos sino que puedes instalar todas y cada una de las aplicaciones que están en android en tu computadora entonces le tendríamos que dar justamente aquí y en este caso nos redirige a este apartado que sería la página principal de blue stack en este caso simplemente le tendríamos que dar aquí en descargar y se nos estaría descargando blue stack aquí en nuestra computadora como vemos seleccionamos aquí la carpeta de destino por ejemplo la de descargas le damos aquí y vamos a ver que aquí tendríamos el instalador en este caso tendríamos que darle aquí en el instalador y vamos a ver que se nos va a estar abriendo aquí el instalador dentro de un momento le damos aquí en sí y como vemos aquí le tendríamos que dar en instalar ahora entonces este proceso va a tardar un rato porque son 160 megabit en mi caso aparece son cuatro minutos restantes o 13 esto depende obviamente de la velocidad de internet pero lo que tenemos que saber es que vamos a tener un teléfono aquí y justamente vamos a tener que iniciar sesión como si fuera un teléfono nuevo vamos a tener que meter nuestro correo vamos a tener que meter también nuestras contraseñas y todo y lo que tendríamos que hacer también sería entrar luego que ya tengamos nuestro correo y todo en la google play store instalamos whatsapp y una vez que hayamos instalado whatsapp pues simplemente ya tendríamos nuestro whatsapp ahí tendríamos que meter nuestro correo como si lo estuviéramos haciendo por primera vez en nuestro teléfono sería meter nuestro correo nuestro número telefónico y allí nos va a llegar el código de confirmación a nuestro teléfono que tenemos el número telefónico nos llegaría allí lo metemos aquí en la versión que tenemos en la computadora y allí estaríamos entrando directamente en whatsapp obviamente es como que si estuviéramos cambiando de teléfono entonces puede que te diga que tengas que cerrar la sesión en tu teléfono pero es la forma en el caso de que perdiste tu teléfono o pasó algo con tu teléfono y no lo puedes utilizar de esa forma y lo tengas que utilizar en la computadora puede que te diga eso o como puede que no entonces esta sería la forma en la que puedes utilizar whatsapp en tu computadora de una forma que no es la misma de whatsapp web sin tener que escanear el código en el caso de que no funcione tu cámara o no quiera cargar el código de manera correcta y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos